Buenas noches. La captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán es un hecho que tiene gran importancia, pero también una larga secuela de acontecimientos. El Chapo, como es comúnmente conocido, había sido declarado enemigo público número uno en Estados Unidos, lo que lo equipara a delincuentes como Al Capone. Sus negocios ilícitos representan miles de millones de dólares, por lo que durante un lustro la revista Forbes lo ha colocado en la lista de personas más acaudaladas del mundo. De acuerdo con estimaciones de autoridades de Estados Unidos, el tráfico de drogas que realiza el cártel de Sinaloa, manejado por El Chapo, rebasa anualmente los 10 mil millones de dólares. El imperio delictivo de Guzmán Loera se ha equiparado con lo que en algún momento tuvo Pablo Escobar Caviria, que durante un buen tiempo manejó a sangre y fuego la droga en Colombia. El Chapo se había fugado hace tres años del penal de Puente Grande, en Jalisco, por lo que su captura representa un éxito de la justicia mexicana, especialmente de los elementos de la Marina quienes llevaron a cabo la operación. Esperemos que este sea un gran primer paso para terminar con el imperio criminal construido dentro y fuera del país por Joaquín El Chapo Guzmán. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.